En horas de la mañana se llevó a cabo rueda de prensa convocada por la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos y la Comunidad del Corregimiento del Guayabo de Puerto Wilches, en donde llevaron a cabo una solicitud de acreditación de la comunidad pesquera y campesina del sector ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos solicitando que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP reconozca como víctima colectiva a la comunidad campesina y de pescadores artesanales del Guayabo y con esto también se le dé el carácter de interviniente especial en los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia y la reparación. Esto en el marco del caso 08, crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado, situación en la que se vio inmersa esta comunidad. Sí, el Guayabo como comunidad campesina de pescadores artesanales durante más de cinco décadas ha sido víctima de diferentes hechos de victimización. Entre ellos está, como lo acabas de mencionar, las ejecuciones extrajudiciales de integrantes de esta comunidad pero que no se ejecutaron allí sino en otros lugares de la región del Magdalena Medio, incluso en otras partes del país. Pero que muy probablemente tengan su origen en una persecución sistemática a la comunidad campesina y de pescadores artesanales del Guayabo. Por su parte, algunos habitantes y líderes del corregimiento del Guayabo del municipio de Puerto Wilches hablaron acerca del objetivo principal de realizar esta solicitud. Lo que estamos buscando es que por primera vez en nuestra historia se sepa la verdad qué pasó con los campesinos que fueron desplazados del territorio. En el caso que los paramilitares en conjunto con la fuerza pública, en conjunto con los políticos, también con la institucionalidad, hicieron un desplazamiento colectivo a la comunidad campesina donde no hubo presencia institucional en el momento de la hora del desplazamiento porque es que ha visto un despojo sistemático en contra del costo campesino. La finalidad de esta solicitud es que se investigue y por supuesto que se sepa la verdad de los hechos acontecidos en medio del conflicto armado.